Y ahora, los dejo con el presidente electo de la República Oriental del Uruguay. Arriba, Pepe. Compañeros, ¿sabés una cosa, pueblo? Es el mundo al revés. En el estrado tendrías que estar vos y nosotros aplaudiéndote. Porque esta batalla, esta batalla, la no. Pero también recordemos, en una noche de alegría, que hay compatriotas que tienen tristeza, que son hermanos de nuestra sangre. Compañeros, por eso, ni vencidos, ni vencedores. Querido pueblo, te está fojando, nos estamos fojando. Estamos contentos de multiplicar el compromiso. Y solo te quiero decir, nos vamos a equivocar, pero no vamos a ser cebo, ni le vamos a dar espalda a los problemas. Y estaremos siempre juntos en las horas de dolor. Gracias, pueblo. Un abrazo. ¡Viva la alegría! ¡Viva la esperanza! ¡Viva el compromiso! ¡Viva la sol! ¡Y gracias, Tabaré! ¡Gracias, 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 Tabaré! La Reñada, vaya mi reconocimiento y vaya mi reconocimiento al pueblo blanco, vaya mi reconocimiento en la figura de quien nos representa el doctor Bordaberri, mi reconocimiento al partido colorado y vaya mi reconocimiento al partido independiente, ya más conversaremos tratando de lograr todo lo que podamos en el sentido de unidad para el futuro. Viva la alegría, viva la esperanza, viva el compromiso. ¡Viva la adelección! ¡Viva la adelección! ¡Viva la Bordaberri, mi reconocimiento! ¡VAZ sunny a choices! ¡Viva la Bordaberri!